Hola, esta es la actualización, el parche para el comportamiento de las piedras grandes. Descarga el fichero zip que está en Moodle, extraelo, cópialo y ve a donde tengas tu proyecto Unity, carpeta Assets, ISSR Scripts y pégalo ahí, sobreescribiendo el que existe. Después al entrar en Unity se recompilará y funcionará mejor.